¡Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero que si son diputados estén listos para hacerse el test. ¡Listo! ¡Au! Con esto vamos a descifrar si es que estuvimos durante los últimos meses o no. Y eso es exactamente lo que se tiene que hacer en la Cámara de Diputados y lo que se va a hacer, ya que se aprobó el test de drogas aleatorio en la Cámara de Diputados. Me parece una cosa perfecta, pero hubo reacciones de parte de algunos de los parlamentarios, adivina de dónde, el Partido Comunista Frente Amplio, no les gustó la noticia y no quisieron que se le hagan estos exámenes aleatorios porque vulnera su vida privada. Bueno, vamos a hablar de eso. Mira, durante muchísimo tiempo se ha estado proponiendo la idea de hacer test de drogas aleatorios a los parlamentarios, a personas en el gobierno. A mí me parece algo perfecto. Considero que desde un punto de vista no tan solo ético, sino también, bueno, los diputados son las personas que legislan en el país y también son las personas que ganan más plata estatal. Entonces, yo creo que es algo mínimo para la ciudadanía, no tan solo para ellos, sino para la ciudadanía, saber que las personas que están en los cargos más importantes probablemente en este momento, aparte del gobierno, están haciendo un buen trabajo y están lúcidos. Porque sí, mucho se habla que esto se hace para tratar que ellos no estén legislando en temas con narcotráficos, en el caso que ellos estén metidos en algo de eso. Mientras que ese es un tema súper importante, yo también lo veo desde que no queremos ver más payasos ahí. O sea, mira, hasta Pamela Gil estaba propulsando esto porque yo, como ahora odia al gobierno, me encanta, se vuelve loca con esto. Entonces, igual estaba propulsando la ley antidroga y yo que como, ella igual creo que consume algo. Pero bueno, no hay problema. El tema es que es importante que se hagan estos exámenes y que finalmente se aprobó el que sean públicos los resultados, porque primero se había propuesto hacerlo, pero que no sea público, que si una persona resultaba dar positivo, a esa persona se le iba a prohibir las votaciones durante un tiempo y se le iba a sancionar. Pero es mejor que sea público, porque ellos son trabajadores públicos, ellos trabajan para todas las personas y tengo que responderle a lo que dijo Marisela Santibáñez, que fue una de las tantas personas del Partido Comunista que votó en contra de esto. Sus declaraciones que nos obliguen a realizar un test de droga, lo que a todas luces vulnera el derecho a la vida privada y al principio de autonomía corporal. Creemos, señor presidente, que el ataque debe ser más profundo y debe estar vinculado al narcotráfico, al crimen organizado en la producción, distribución y comercialización de las drogas. Antes de comenzar a responderle en detalle, ¿sabes qué? Tengo que decir una cosa. A Marisela Santibáñez, yo, mira, no sé qué es, pero hay veces que yo veo las caras de las personas y como que yo sé cómo son o como que me dan una vibra de algo, ¿cachai? Como que no las miras, como tú eres así. Yo encuentro que ella tiene una pinta maraca impresionante, pero no la conozco en ese sentido y si lo es, no hay problema, ¿cachai? Perfecto y me encanta la liberación de ese tipo. Entonces, qué bueno, pero yo la veo y encuentro que no sé qué hará. No sé, pero sí, tiene una pinta. Ella está hablando ahí que esto es una invasión a la privacidad, a la autonomía de sus cuerpos, que ellos pueden hacer lo que quieran. Con siete millones de pesos cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Con siete millones de pesos de plata estatal que vienen de nuestros impuestos, ya que ustedes están trabajando para nosotros y tú estás trabajando principalmente por tus electores. Alguien votó por ti, bueno, los comunistas que son hartos, lamentablemente. Es tu deber, incluso es algo que deberías hacer como para demostrarle a la gente que tú de verdad estás ahí por trabajo y que si vas a tomar decisiones tan importantes como legislar sobre cosas, porque eso es lo que hacen ustedes, legislar, lo están haciendo por último lúcidos. Me refiero a eso, eso es algo súper importante, o sea, es demostrarle respeto a tus votantes y al resto de los chilenos que tú dices representar, que si vas a estar ahí, estás lúcida, porque ellos no trabajan una vez al mes, bueno, no, ellos están ahí siempre. Y si quieren hacer esto de forma recreativa, en su hora privada, en su casa, ahí piolita, no trabajando, ¿cómo nosotros sabemos si es que ese efecto de la sustancia que quieras consumir te va a durar ese rato o va a durar más? Va a durar a la mañana siguiente cuando tú tengas que ir ahí a legislar sobre un tema importante. También cómo vamos a saber que vas a tomar una decisión que sea concreta, o sea, sensata y concreta para una comunista es difícil, pero cómo sabemos si es que vas a tomar una buena decisión si es que estás en los efectos de algo, eso no corresponde. Al mismo tiempo que en muchísimos trabajos privados y no públicos privados, se hacen exámenes al azar a los trabajadores de forma aleatoria para ver si es que hay algo y si es que hay algo la persona se le multa. ¿Por qué no debería ser así con el cargo más importante después del gobierno, que son los diputados? Y considerando que, bueno, ganas 7 millones de pesos al mes de plata estatal, es lo mínimo que podía hacer. O sea, si tú acá venías a reclamar por la invasión de tu privacidad, perdóname, pero bájate un poco el sueldo y de ahí empecemos a hablar. Por lo que resulta de suma importancia aprobar la propuesta que establece la obligación de levantar el secreto bancario de todos los congresistas aquí presentes y de las congresistas, para así prevenir los vínculos económicos que pueden existir en el narcotráfico. Esto debe ser un hito histórico. Acá estoy de acuerdo con una comunista. Eso no ocurre, ¿cachai? Eso es mágico, es impresionante. Marisela, lo lograste, estamos de acuerdo. Yo encuentro que está bien que igual se transparente los gastos de los diputados, principalmente con lo que es su sueldo que reciben de plata estatal. Hubo diputados del sector de la derecha que no les gustó eso y trataron de desviar esa tensión. Déjenme decirles que yo sí estoy de acuerdo con que se transparente tanto los exámenes de droga como los gastos. Lo digo porque si estás ganando 7 millones de pesos mensuales de plata estatal, es lo mínimo que puedes hacer por el resto de la ciudadanía. Demostrarle que tú estás ahí trabajando de forma concreta, que estás trabajando de forma lúcida y que estás haciendo un buen uso de tus gastos, sean lo que seas, da lo mismo. Pero una transparencia en ese sentido, a mí me parece algo súper bueno. El exigir privacidad y cosas así, ¿para qué te pusiste a trabajar en el sector público? Bueno. Y que resulta el mayor problema y el real problema, presidente. No el consumo creativo, del alcohol o de la marihuana especialmente y socialmente aceptado. En realidad ambas cosas son un problema. Sería problemático si es que alguno de los parlamentarios tiene vínculos con esos grupos. Y si es que termina, por ejemplo, votando en contra o a favor de algo que tenga que ver con eso, obviamente que es peligroso. Pero también es importante si es que alguno de ellos consume de forma social, socialmente aceptado. Me importa un pico si es socialmente aceptado para las otras personas. Ustedes no son como otras personas. Ustedes son diputados de la república. No están nada trabajando sin un centro de alumnos. Bueno, el gobierno es por el centro de alumnos. Ando a trabajar allá, si quieren. De todas formas, nosotros sabemos por qué te están atacando. O sea, tú eres de las consumidoras. Todos sabemos que tú consumes harto. Y ¿sabes qué? Nos juzgo. Nos juzgo. Yo, mira, a mí ese tema, la verdad es que no me gusta. A mí no me gusta eso. No me gustan esas sustancias. Tengo amigos. Que hay veces en las que uno habla con los amigos y están así como... Y me carga eso. Me carga. Pero es su vida. Es su decisión. Ellos pueden hacer lo que quieran. La cosa es que mis amigos no son diputados y no legislan por el resto de los chilenos. Entonces me da lo mismo lo que hagan. Pero al ser diputados sí me parece que es preocupante que esté la sola posibilidad que ellos puedan estar bajo la sustancia estando ahí en el Congreso. ¿Qué más quieren saber de uno? ¿Con quién uno duerme? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué padece? ¿Qué es eso? Y aquí lo que importa es el trabajo legislativo. ¿Cuántos proyectos de ley presentamos? ¿Con quién uno duerme? Parece que está escuchando la cosa que dije de ella. Igual sería interesante saber con quiénes se cuentan. Puta, no sé. Esto lo digo así como completamente fuera. Es como algo personal. Igual sería entretenido como cachar así como, no sé, como que en la página de transparencia tengo una cuestión así como con quiénes han tirado. Ver cuáles son los que tienen más acción, ¿cachai? Cuáles son los que tienen menos. Ver si es que alguno engañó a la bolola, ¿cachai? Sería entretenido. Puta, no sé. Esto nació por mí. Créanme que no estoy bajo ninguna sustancia. En mi mente piensa así. ¿Sería entretenido eso igual? Así como ver como transparencia total. Así como ver esta persona tiró con... Sería chistoso ya, sí. ¿Cuántos proyectos de ley presenta cada diputado acá? Es mucho más importante que lo que consume cada uno en su vida privada. Sí es importante ver los proyectos de ley que hacen, pero haganlo lúcido porque son los más básicos. Yo le quiero preguntar si nos van a sacar el consumo de distintas... ¿Van a sacar el consumo de alcohol de acá de la Cámara de Diputados, presidente? ¿De los distintos comedores? Es una cosa evidente. Eso yo no lo sabía. Me tomó por sorpresa. Y debo decir, ¿en los comedores hay alcohol, güey? Porque si lo hay, eso me parece preocupante. Hasta un vinito, qué puto, un vinito rico que ha hecho uno siempre con la comida, pero uno se toma dos copas y anda ahí. Imagínate, alguien vuelve a votar así como un diputado. Bueno, lo hemos visto. Y hay varios diputados que votaron en contra de esto. Obviamente se formó la controversia cuando en la primera votación de esto, Diego Ibáñez y Emilia Schneider votaron en contra. Hortes de drogas, se salía al tiro que ellos son consumidores. El Diego, puta que es lindo, pues está un hueón. Es tan un hueón ese, pero puta que es lindo. Me cargan. Es muy lindo. Emilia Schneider se sabe que se debe consumir harto con sus amigos de Ñuñoa. No es sorpresa eso. Pero el que no se den cuenta que son diputados ahora, para que no se den cuenta que ya no están así compartiendo con los amigos ahí, trabajando felices por el Chile. No, güey, está siendo un diputado. Diputado de la República. Yo encuentro que si tienen alcohol ahí, en los comedores, igual deberían removerlo. Yo creo que deberían estar fuera de eso. Tal vez el consumo de alcohol pueda ser un poco más moderado. Porque sí, en dosis más bajas no es tan invasivo como lo es el consumo de otras drogas. Pero sí me parece preocupante eso. Y qué bueno que Maricera lo dijo, puta. Algo bueno que diga. Que está el consumo ahí. A mí me parece que no debería estar. O sea, no sé si algún diputado dirá que no, que no hay ningún problema, una copita. Pero copitas, copitas. Por otro lado, ir al bolsillo de cada uno es lo que realmente le importa a la ciudadanía. Ir al bolsillo sí, igual me parece interesante que se vea una transparencia con respecto a los gastos que hacen ellos en las utilidades en los que gastan. Y si tienen gastos muy altos, igual que los declaren. Porque yo encuentro que esto nos debería llevar a una baja de sueldo a los diputados. O sea, es una vergüenza que sigan ganando más de 5 millones de pesos por este trabajo. Pero sí, mientras que es importante ver la transparencia monetaria de los diputados. A mí también me parece importante lo de las drogas. Me parece perfecto que se haya aprobado que esto sea público. Que los resultados sean públicos. Que sea al azar. Sí, sea al azar igual como para no hacer un gasto tan alto de plata. Que igual he visto que algunos de izquierda dicen Ah, eso es un gasto de plata. Eso es una pérdida de tiempo. Y que como weón, tú eres un drogadicto que andas weando. Te picaba porque ahora les van a hacer exámenes a tus ídolos. Pero mira, yo encuentro que está bien. Para mí lo mejor sería que se haga a todos. No aleatorio así, no. A todos. A todos los weón. Y que sea público los resultados. Y si alguno resulta ser consumidor. Obviamente esa persona no va a poder votar en temas que tengan que ver con esa materia. Y ojalá se les haga una multa monetaria. Encuentro que es lo mínimo que se puede hacer. Estas personas, como yo he dicho ya muchas veces. No están ahí hueveando. Están legislando. Lo mínimo que le deben a sus votantes es tener una cabeza clara para tomar estas decisiones. Ellos no están nadie en un trabajo piolita. Y no, ellos están ganando los sueldos más altos en Chile. A costa de todos los chilenos. No pueden quejarse por privacidad. Y lo que yo hago en mi vida. Y no, es que estas son sustancias que se pueden consumir socialmente. A nadie le importa. Bueno, si tú quieres hacer eso, anda a cualquiera de trabajo. A cualquiera. No seas diputado. Encuentro que ya esto debería ser algo básico. Algo que siempre se haga. El hacer estos exámenes. Porque ellos, como yo he dicho. Están trabajando ahí por el resto de los chilenos. O sea, no pueden darse el lujo de decir. No, es que esta es mi privacidad. Esto es lo que yo hago en mi casa. Al decir eso tú quedaste ahí como una consumidora. Pero mortal. O sea, ya todos sabemos que tú le mandas ahí harto. En tu vida privada ya es que bueno que lo hagas. Pero no seas diputada si vayas a querer vivir una vida así. A mí de verdad ese tema no me interesa. Como yo he dicho, tengo amigos que lo hacen. A mí no me gusta. Y no creo que yo me vaya a ir por ese camino. Pero no me gusta. Pero hay gente a la que le gusta. Es como ya, bueno, es la wey que quieras con tu vida. Pero si vayas a trabajar así. Si vayas a recibir ese sueldo. Si vayas a ponerte a exigir que querís privacidad. No, tú no estás ahí en una posición para exigir privacidad. Tú tienes que entregarle a la ciudadanía. Porque ellos te dejaron ahí en primer lugar. Tú no estás ahí por tus atribuciones. Por qué tan bueno seas en el trabajo. Tú estás ahí por votación popular. Lo mínimo que le debes a tus votantes. Es el respeto de decirles estoy acá claro. Y voy a votar bien por ti. Si son comunistas nunca van a votar bien. Pero por lo menos que estén sobrios. Así que eso sería todo con respecto a este video. Quiero que me dejan abajo sus comentarios. Qué opinan con respecto a esto. Si es que ustedes son consumidores de esas cosas. Y que si se debe legalizar o no estos temas. A mí honestamente me da lo mismo. Así que no voy a debatir con respecto a ese tema. Ni hacer más videos sobre eso. Porque en realidad encuentro que es un tema súper complejo. Y ya es un debate mucho más grande. Pero con respecto a los parlamentarios. Siendo sometidos a pruebas para eso. A mí me parece perfecto. Encuentro que debería empezarse a hacer desde ya. Y felicito a los diputados que impulsaron esto. Que lograron que esto sea una realidad. Porque es algo muy bueno. Que por lo menos a la ciudadanía la va a dejar más tranquila. Que los que están legislando por nosotros no están volados. O algo súper básico. Así que eso sería todo. Dejen su like. Y si aún no están suscritos. Y vieron hasta este punto. Ya po. ¿Qué te cuesta? El botón está ahí. Áprétalo. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.